me puse a pensar y me acuerdo tres momentos en tres momentos distintos, que no solamente me llamaron, me tocaron fuertemente y siempre me acuerdo de ellos, sino que de alguna manera orientaron, yo hace 24 años que enseño en la universidad, muy jovencito cuando bolilla, me metí a enseñar, me encanta enseñar, y trato de usar mucho estos elementos que son tres básicamente. La primera me acuerdo de una profesora de segundo grado, María Selva, y lo que me acuerdo de ella, yo era una persona extremadamente tímida de niño, me acuerdo de ella cuestiones como el cariño, el cuidado y la atención que te daba. Son cuestiones muy emocionales, pero que claramente cuando yo pienso en retrospectiva, me daban seguridad, y la seguridad es un elemento esencial en el proceso de aprendizaje. Entonces la primera cuestión que me acuerdo mucho es, esas características de esta persona, que era con todo así, digamos, por la vocación que tenía, de cariño, de atención, de cuidado, la palabra cuidado me parece clave en el proceso. El segundo momento es ya en el colegio, Francesco, profesor de historia, y lo que recuerdo de él es el tremendo entusiasmo y la creatividad que tenía para presentar su clase, no de la manera aburrida tradicional, que me recuerdo también de muchísimos otros profesores de materia, y eso implicaba realmente preparar la clase, eso implicaba venir con ganas, tener entusiasmo, demostrar realmente que le interesaba lo que estaba haciendo, y era bastante creativo para encontrar mecanismos que te generasen atención. Si la atención y la curiosidad hacia lo que está diciendo el profesor, es también un elemento central en el proceso de aprendizaje. El segundo elemento entonces, uno era el cariño, el entusiasmo y la creatividad para preparar bien tu clase. Y el tercer elemento, que probablemente sea el más importante, recuerdo bien con Fernando, un profesor en la universidad ya, que es la diferencia entre enseñar, que creo que hay que sacar del léxico en general, y aprender. Lo que hacía básicamente este profesor es cambiar esa lógica, que hasta hoy sigue siendo tan dominante de la clase magistral, a generar un espacio en donde básicamente el proceso de aprendizaje era una cuestión activa del alumno, y donde él de alguna manera facilitaba ese proceso, la facilitación. Y recuerdo una anécdota muy particular sobre un trabajo práctico que teníamos que hacer desde el inicio, y él, y esto lo hacía de manera deliberada, no te indicaba qué es lo que tenías que hacer con esa actitud. Y recuerdo que las reuniones del grupo de compañeros era, ¿qué es lo que le pasa a este profesor? No nos dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que vamos a hacer entonces. Es decir, la expectativa era, te tiene que decir, paso uno, introducción, paso dos, cinco renglones de tal cosa, paso tres. Esa no es la vida, en realidad era más o menos desarrollar el tema de la autonomía, decir, bueno, en función a una idea general, cómo nosotros en el grupo vamos armando, y vamos a ir discutiendo, y vamos a ir construyendo lo que teníamos que construir en trabajo práctico. Pero la idea central, y después lo conversábamos con él, eso era deliberado, digamos, era el tema de, el aprendizaje se da a partir de una actitud, es decir, de una cuestión agritiva de los estudiantes, no precisamente de lo que yo vengo a decir, y se creaba condiciones. Entonces el tercer elemento es crear condiciones para el aprendizaje. Y estos tres elementos, el tema del entusiasmo, del tema del cuidado, el tema de generar condiciones, yo siempre lo he tenido muy en cuenta, y trato de llevarlo en mi propia dinámica, digamos, como docente. No siempre me sale, ¿verdad? Pero soy un realmente convencido, absolutamente convencido de que el gran tema, y de hecho el gran problema de la educación es el aprendizaje. El gran problema de la educación en el mundo es que nuestros chicos y chicas no aprenden lo que tienen que aprender. Y la siguiente pregunta, ¿y por qué eso ocurre? Bueno, en gran parte los sistemas educativos no generan condiciones favorables para el aprendizaje. Yo quise nombrarte a partir, el tema docente no es la única condición para el aprendizaje. Hay muchos otros elementos, los podemos discutir después, pero en el tema docente quise traer estos tres elementos. Repito, ahí termino. Cuidado, cariño, seguridad para el proceso de aprendizaje. Entusiasmo, creatividad, que genere curiosidad para el proceso de aprendizaje. Y generar condiciones amplias favorables para que el proceso de aprendizaje sea una cuestión activa del alumno y no la clase magistral de adelante. Hasta ahí me quedo. Gracias. 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 Gracias.